Niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy su Cuentacuentos Gastón y el día de hoy les voy a leer el libro No dejes que la paloma conduzca el autobús. Palabras y dibujos de Moe Willems. ¡Leámoslo! Hola, soy el conductor del autobús. Oye, tengo que irme un momentito. ¿Podrías hacerte cargo de todo hasta que vuelva? Gracias. Ah, y recuerda, no dejes que la paloma conduzca el autobús. Palabras y dibujos de Moe Willems. Para Cher. Creí que no se iría nunca. Oye, ¿puedo conducir el autobús? ¡Por favor! ¡Tendré cuidado! Bueno, escucha esto. Solo tocaré el volante. Mi primo Herb conduce un autobús casi todos los días. Te lo aseguro. ¡Paloma al volante! ¡Ah, no! Nunca me dejan hacer nada. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar a conducir el autobús. Yo primero. Venga, solo una vuelta a la manzana. Seré tu mejor amigo. Y si te doy cinco billetes... No es justo. Te apuesto que tu mami me dejaría. Pero, ¿a qué viene esto? No es más que un autobús. Yo tengo aspiraciones, ¿sabes? Está bien. ¡Déjenme conducir el autobús! Ya estoy aquí. No dejaste que la paloma condujera el autobús, ¿verdad? ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¡Oiga! Y este ha sido el libro por hoy. Amigos, si les gustó, por favor suscríbanse al canal, denos un like y prendan la campanita para que sepan cuándo sale el nuevo cuento. Ah, y dejen un comentario de qué libro quisieran que lea próximamente. Muchas gracias otra vez. Yo soy su cuentacuentos Gastón y hasta la próxima.